Tenemos excelentes noticias para todos y todas. A través de la Oficina Pública de Empleo vamos a realizar nuestra primera convocatoria masiva del 2023, donde 400 personas van a poder acceder a empleo a través de nuestro aliado Flores Isabelita. Estamos convencidos de que con esta oferta podremos lograr la meta de todos nuestros medellineses de tener un empleo digno. Desde nuestra Oficina Pública de Empleo ya hemos logrado cumplir la meta del cuatrenio con más de 14 ferias y convocatorias realizadas.